Bueno, pues te voy a quitar el piñón y he puesto transversal el tubo este para que me haga tope ahí con la rueda y poder hacer fuerza. Hay que hacer fuerza hacia la izquierda para desapretar lógicamente. Es un vaso hexagonal de 32, ¿vale? Hay que hacer un poquito de fuerza. Y si con la palanca que tenéis no podéis, hay que incrementar la palanca más larga y ya está quitado. No tiene más historia, ¿vale? Bueno, pues sencillito, ya está quitado, desenganchada la cadena del piñón, ya está sacado el piñón, ¿vale? Entonces ya tenemos realmente liberado el motor de toda la parte trasera de la moto. ¿Ok?